El presidente Otto Pérez Molina sostuvo una reunión en la que participaron el ministro de Trabajo Carlos Contreras, el director del equipo de trabajo decente de la OIT Virgilio Levagui, Marcio Cuevas del sector empresarial, así como líderes sindicales con el objetivo de plasmar las firmas de manera tripartita en el documento de entendimiento en el marco de cooperación técnica de la Organización Internacional del Trabajo y su programa de trabajo decente para Guatemala 2012-2015. El mandatario calificó la firma de este documento como un importante paso para encaminar a Guatemala al trabajo decente. El gobierno de la república está consciente que el impulso al trabajo decente significa la promoción de relaciones laborales que se caractericen por ingresos dignos, por la libertad de trabajo y el combate al trabajo forzoso, por la eficiente cobertura de la seguridad social y el acceso al derecho de la sindicalización. Por esas características es que el gobierno se satisface de la suscripción del presente documento y con la suscripción incluye al ministro de trabajo para que siga haciendo su labor incansablemente porque los derechos de los trabajadores sean respetados y dentro de ellos el derecho de su libre organización sindical.